Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Y dime la verdad, si fui yo que fallé Perdóname, solo quise hacer tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Y dime la verdad, si uno y międrame Quin性 treating a ti Por qué todas las cosas Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Y dime la verdad, sin saber souls Y en todas la felicidad, sin saber por qué Y te vas, sin saber sobre todo, y te vas Y una solución que no tengo Y solo sólo tengo corazón que Dongli ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!